Y me dio mucho gusto salir y no sentir el temor que sentía antes porque todos me decían no salgas, porque te van a hacer daño, te van a saltar, no, siento que estamos en un momento del Salvador con más paz y espero que eventualmente las partes que están en contra y todos esos se puedan unir a este movimiento porque finalmente el mundo es de todos y todos tenemos derecho de vivir en paz. Así que un aplauso para El Salvador.